Mira que he jugado a juegos Mira que he jugado a fases de juegos Pues lo puedo decir, lo voy a decir bien alto Esta fase que acabamos de jugar del Fall Guys Es Una Y vamos a darle una nueva oportunidad Este Fall Guys Ultimate Knock knock, ¿Quién es? Y ahora estamos juntando puntos para que nos den la ropa de fiestero Mola, ¿Eh? Ya sabéis como es la ropa de fiestero, ¿No? Camisa con los cuellos para arriba Abierto los botones hasta la mitad del pecho Cadena de oro con el cachorro en el pecho de oro macizo Tremendo La pirindola Tremenda pirindola, ¿Eh? Cuidado Sortear los obstáculos, correr hasta la meta Este circuito no he jugado A ver como está ese circuito de la pirindola Ya sabéis de que va la pirindola Estamos hablando de lo que cuelga Y ahí vamos Venga, tenemos que correr hasta la meta Venga, vamos Corre, corre, corre Yo, yo, yo Yo que me estáis dejando atrás con el forreo, ¿Eh? Venga, corre Es que no hay un botón para correr Ese es el problema, ¿Eh? Cuidado Cuidado Ahí viene No 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 Corre Ay, 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 como se sube Ay, 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 como se sube De verdad, ¿Qué pasa? Que mi muñeco no sube, ¿Por qué? Tío, ahora sube No, ahora sí sube Y esto parece la calle del infierno Venga, todavía no se ha clasificado nadie Pero vamos fatal, ¿Eh? Vamos de los últimos Yo creo que estos somos los tres últimos Los que vamos aquí Se van a clasificar todos de golpe Lo vemos Quiero quitarse de en medio Dejarme tranquilo Y es buena ¿Cómo han quitado los otros dos? Y me han dado a mí solo Corre, corre, corre Venga, vamos Se puede, venga, vamos Dar ahí, se puede Dar ahí Ha caído en picota Venga, no pasa nada Vamos Por el centro, por el centro Que más corto Venga, ¿Queréis que llegamos O no llegamos? ¿Qué decís? Que no, ¿No? Yo también digo que no Venga, va Paul ¿Llegamos o no llegamos? Mira, esto es la ley de Murphy Mira Eh, sin mirar ¿Ves? Me han dado Si lo sabía Si queda igual ¿Esto qué? ¿Está cerrado? Ok, pues voy para atrás Bueno, yo voy para adelante Pero vamos, no voy a llegar Bueno, pues vaya fracaso Y otra vez te dan Muy bien Vamos Ahí está Fracaso absoluto Tú y yo lo sabíamos Que esta fase De la calle del infierno No íbamos a pasarlo A ver si llega la final, tío Y me manda a tomar por culo A toda gente Ok, vamos a intentarlo de nuevo Vamos allá Está claro que en el Fall Guys Te pueden matar Mil millones de veces Sin problema No tienen respeto Con nadie No tienen respeto Con un jugador novato En este juego Como soy yo No lo tienen No lo tienen No lo tienen No te lo ponen fácil Tuve los vídeos En el YouTube La gente corriendo para adelante Riendose Se lo pasa a niños chicos Mentira Carrera en la tundra Uy, esto si me gusta a mi Me gusta la tundra Mmm Como está Un bocadillo de tundra Que rico Aceite de oliva Y tundra Va dentro Sortea hasta culo helado Y corre hasta la meta Mmm, helado Va dentro Vamos a correr en la tundra Cuidado que hay viento lateral Bandera roja En playa Y vámonos Ahí está Vuelve la navidad Vamos para adelante Yo creo que el viento ese Afecta Bueno, no veo nada Me lleva la masa No veo nada Vale, vamos Por aquí Cuidado Cuidado con las bolas De De helado Cuidado con esas bolas De nata Rica nata Que buena está la nata En helado en verano Vale, vale, vale Vamos Cuidado con el puño Bueno Antes lo digo Antes me da Cuidado Deja, deja, deja Deja que pase ese puño Ahí está Vamos, ahora Me va a dar Me va a dar Me va a dar ¡Bueno! ¡Oh! Por los pelos Por los pelos Por los pelos Que no tiene el muñeco Que es más calvo ¡Uy, no! ¡Uy, qué bueno! ¡Qué bueno ese salto, niño! Corre, corre No veo mal, eh No lo veo mal, eh Vale, el viento Cuidado con el viento Ya está Ya está Si es que cada vez que voy Medio que, tío Me dan Nada Cuidado ¡No! 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 ¡Uy, qué bueno! Por aquí Vamos, 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 vamos Venga ¡Buena! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Clasificado en la tundra! ¡Claro que sí! Me emociono, me emociono Porque es que parece una tontería Pero cuesta pasarse una fase En este Fall Guys Knock, knock ¿Quién es? Para la venta, chavales Y pídete un huevo kinder En la venta, hijo Yo invito Continuamos Siguiente ronda Estampida pisoteadora Esquiva Esquiva a los rinocerontes Ay, ay, ay Guionistas, guionistas Esa locura de los guionistas Rica locura Vamos a esquivar Ahí vienen los rinos Ahí vienen los rinocerontes Cuidado Vale, aléjate de ellos Vale, vale, vale Yo, yo Vienen rápido, eh Vienen rápido Cuidado Ah, bien Cuidado, cuidado Cuidado con él Uh, a ver si me da Y yo, oye, ya me ha dado No, no, no No me tires Cuidado ¡Ay, ay, ay! No, no, no Para adentro, para adentro, para adentro Uh, buena ¿Y yo qué hace? Venga, 37 segundos Hay que aguantar, eh Quédate, quédate aquí, quédate aquí ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No! Me va a dar la hora de ya trabajar Y no me lo voy a pasar Por lo menos estamos cogiendo puntitos Y de nuevo estamos en la pirindola Acuérdate de la pirindola Esa pirindola que cuelga ¡Ojo! Sortea los obstáculos Y corre hasta la meta Pues vamos para allá Esta nunca la hemos podido pasar Y vamos a ver si hoy llega ese momento De pasarnos la fase de la pirindola Vamos para allá Venga, que no nos den los palitos Vamos a intentar Vamos a intentar saltar palito Antes de que nos dé Eso es Ya me ha dado Vale Vale, vamos a saltar Yo creo que saltando es más fácil, eh Joder Quillo Otra vez Joder, bueno Venga, juega conmigo Ya estoy el último Ya estoy el último Claro que sí Venga, vamos a intentarlo Vamos por aquí Porque yo no sé cómo se engancha Vale Cuidado Nada, es que me... Podría haber pasado Y me he esperado, tío Venga para adentro Venga, cuidado Cada vez van más rápido las aspas, eh Vale Buena, buena Vamos bien Estas son ya las difíciles ¡Ojo! Estas son ya las difíciles ¡Buena! Hemos entrado Buena, cuidado Vale Está muy rápido Y ahora, tío Y ahora que tengo que ir ¿Otra vez para atrás? Por aquí, eh, tío Voy para atrás Bueno Bueno, a ver No lo veo claro Bueno, bueno, bueno Venga, y ahora va eso tolento ¡Claro que sí! Venga ¿Dónde está la meta, tío? Ah, para arriba ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Boom! ¡Papa! ¡Clasificado! ¡Claro que sí! ¡Boom! Nos hemos clasificado No sabemos cómo En la fase de la pirindola Y pasamos de fase Elegantemente Elegantemente A ver qué ronda tenemos ahora A ver si nos toca algo nuevo Que no hayamos jugado O repetimos alguna fase Que ya más o menos No podamos saber Y no la pasemos con elegancia Flota, flota Mantente en la zona de puntuación Para obtener puntos Usa los tubos para volver a la zona Esta es nueva No hemos jugado Hay que mantenerse En la zona de puntuación Mantenerse en la zona de puntuación Por los aires O sea, que hay que mantenerse volando ¿No? No lo sé Pero me parece a mí Que no me la paso Vamos allá Vale A ver Que se vamos a poner aquí la esquina Quiero ver qué hace la gente Ah, vale Que no me caiga para abajo ¿No? Uy, ay, que me caigo Venga, voy para arriba Quiero ir para arriba ¡Y yo, yo, yo! Venga ¿Cómo se sube? Ay, 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 ahí está Venga, a ver si llego a este A ver si llego a este Ay, no llego ¿Yo cómo subo? Ahora, joder Yo que sé ¿Cómo era, tío? Joder, quiño Esto es complicado, ¿eh? ¿Qué hay que hacer? ¿4% de qué? Hostia, tío Es como si estuviera Hablando en chino, tío Tío, no tengo ni idea De lo que hay que hacer, ¿eh? Ni idea No tengo ni idea De lo que hay que hacer Pero ni idea, tío Ni idea Hostia, tío ¿Qué coño hay que hacer? ¿9%? Hostia Vaya fase Chunga Mira que he jugado A juegos Mira que he jugado A fases de juegos Pues lo puedo decir Lo voy a decir Bien alto Esta fase Que acabamos de jugar Del Fall Guys Es Una Va ¡Va! Hu y X Gracias por ver el video.